Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano Donde estamos sacando las mejores informaciones deportivas del fútbol de centroamérica En este caso pues vamos a hablar sobre Nicolás Samayoa Futbolista guatemalteco que la está rompiendo y que fue titular el día de hoy con su equipo en Rumania Bueno la verdad que el defensor guatemalteco fue titular indiscutible con el equipo durante los 90 minutos La verdad pues un empate en casa que fue significativo para Nicolás Samayoa Que es importante también para la selección guatemalteca Cabe resaltar amigos que Nicolás Samayoa también es el capitán del equipo Donde pues ha hecho muchas cosas importantes y bueno poco a poco sigue teniendo mucha actividad en el fútbol de Rumania Esperamos amigos que Nicolás Samayoa siga teniendo la actividad que tiene Siga agarrando el nivel que tiene porque puede llegar de la mejor manera a la selección guatemalteca Cabe resaltar que pues este jugador es uno de los importantes para el equipo que pues Que Tena ha llevado a jugar de la mejor manera posible Por eso cada vez cada actividad que pues este jugador que está teniendo Se le está siguiendo de cerca los pasos para que pues cada jugador que pues de fútbol de guatemalteco Este destacando no se le pase por alto a lo que es a la federación de fútbol chapín La verdad está haciendo buenos momentos sigue jugando Lamentablemente fue un empate 0 por 0 Esto deja una buena sensación porque está teniendo la buena actividad Pero bueno vi los comentarios de las publicaciones cuando resaltaban a Cuando resaltaban a Nicolás Samayoa siendo titular con el equipo que decían de que era un mal resultado Porque el equipo estaba de local Entre otros comentarios pues un poco negativos por parte de la gente chapina Que lamentablemente pues están viendo de mal esta buena actividad que ha tenido el jugador Bueno el equipo pues no sacó un buen resultado Pero sabemos que la actividad de los jugadores chapines en el fútbol europeo es importante Entonces aunque no gane el partido que juegue ya es una experiencia que se le suma a su trayectoria Y eso pues lo puede poner en práctica cada vez que venga a la selección chapina Pero bueno amigos no se lo que opinan ustedes Déjenme ustedes en la caja de comentarios Si eres chapín deja tu comentario correspondiente a los jugadores que pues la están rompiendo en este momento Para ser parte de la selección guatemalteca Así que bueno estoy leyendo todos sus comentarios No olvides dejar tu poderosísimo like Suscribirte a este hermoso canal Ya que estamos sacando mucho contenido de buena calidad ¡Suscríbete al canal!